Mi intención es, porque claro, yo he entrado hace poquito, entonces ahora que ya me he aclimatado un poquito a lo que es este cambio tan grande, mi intención es poner la estrategia aragonesa de inclusión del pueblo gitano, ponerla en marcha. Porque esta estrategia es una estrategia a nivel nacional dotada con fondos europeos que la anterior finalizó en 2020. Esta estrategia a nivel nacional fue del 2012 al 2020. En Aragón se pegaron seis años estudiando qué hacían con esa estrategia, comenzando en 2018 y finalizando en 2020. Todo esto con fondos europeos. Durante todo este tiempo, o sea, desde el 2012 al 2018, llegaban fondos europeos que aquí en Aragón se estaban devolviendo porque los ayuntamientos y los gobiernos autonómicos no querían cofinanciar este dinero. Entonces, se estaba perdiendo muchísimo dinero. Finalmente, a través de las entidades gitanas aquí, tanto en Zaragoza como a nivel de Aragón, se pusieron en marcha y empezaron con la estrategia en 2018. Esta estrategia es muy importante. Tiene distintas áreas, tiene actuaciones en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario, en el ámbito laboral, pero es una estrategia que en Aragón está sin financiación. Se hace todo a través de colaboraciones con las entidades gitanas, pero sin ningún tipo de financiación. Esto tiene que acabar. Lo único que salió... A ver, lo único. Salió en cosas buenas, actuaciones buenas. Una de las mejores fue la creación de la Oficina Aragonesa contra la Discriminación, cuya sede está aquí en Zaragoza. Esta oficina fue en colaboración también con todas las entidades, no solo gitanas, sino con entidades de discapacidad, entidades de discriminación de inmigrantes, de colectivo LGTBIQ. Es una oficina que atiende todos los casos de discriminación. Salió gracias a esta estrategia aragonesa del pueblo gitano, pero no tenemos que olvidar que yo no digo, porque es cierto, hay mucha discriminación en todo colectivo. Porque una mujer que es discapacitada sufre discriminación. Una persona, por ser mujer, sufre discriminación. Por ser LGTBIQ también sufre discriminación. Pero no tenemos que olvidar que el colectivo más discriminado a nivel europeo, ya no digo mundial, pero a nivel europeo es el colectivo de Niagitana. Y con eso tenemos que acabar. Por tanto, considero que tengo que ponerme en marcha con esta estrategia, más que nada, porque acabó en diciembre del 2020. Y tenemos que ponernos cuanto antes, porque si no, los fondos que vienen precisamente para este tipo de colectivo lo vamos a perder. Recientemente ha salido también en las noticias que ha habido, se han juntado PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana y Ciudadanos, para haber acordado crear una subcomisión de antigitanismo. Esto es muy importante, porque si esto sale así y sale bien, sería también bueno poder implantarlo en las distintas comunidades autónomas. No solo en Aragón, sino en todas ellas. Porque, como repito, no digo que no haya discriminación en todos los colectivos, pero sí que el de Niagitana es más discriminado. Y se ha visto aumentado, también en colectivo inmigrante, pero también en colectivo gitano, un aumento debido al COVID. Si había miedo al colectivo gitano y al colectivo inmigrante, hoy en día, debido al COVID, hay todavía más. Entonces, hay que sensibilizar y hacer mucha campaña de sensibilización también en este aspecto, para que, como digo, poder romper todos los estereotipos existentes que hay al respecto. Gracias.